Fallece Shunshuki Kikuchi, responsable de la creación de la música de Dragon Ball Z, a los 89 años de edad. Según información publicada por el medio japonés Oricon, el compositor habría fallecido hace una semana aproximadamente, producto de una anemonía. Aunque no explica si su cuadro de salud pudo complicarse por COVID-19. Shunshuki nació en 1931 y arrancó su carrera a los 30 años. El reconocimiento dentro del anime lo consiguió en 1979 con uno de sus primeros hits al componer el clásico opening de Doraemon. Una famosa serie transmitida por más de 27 años. Se destacó mucho por la banda sonora de Dragon Ball Z por casi una década, que fue reconocido por la sociedad japonesa por los derechos de autores, compositores y publicadores. Desde el 2017 Kikuchi se alejó de las producciones producto de sus problemas de salud. Los fans ya lamentan la pérdida de quien consideran hizo la música de su infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!